Tráfico es hora bruja, la ventana vibra sin parar Todos usan el coche, y a mí hoy me cuesta respirar Hay tráficos por la bruja Ese intenso extraño azul del cielo que se va apagando Y a mí hoy me cuesta respirar Oh, 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 oh Ya no aguanto más aquí No quiero estar más sin ti cuando volverá 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 No quiero estar más sin ti cuando volverás No quiero estar más sin ti cuando volverás No quiero estar más sin ti cuando volverás